Tu control como la mamá del chavo vive perdido, pues no lo necesitas, no seas anticuado anciana. Le descarga esta aplicación en Android o en iPhone, busca la marca de tu televisor y listo, ya tienes un control remoto universal en tu celular gratis. Responde la pregunta en los comentarios y comparte la información con un amigo.